Música Excelente, le agradezco al señor presidente y a la ministra, ¿verdad? Buena coordinación, porque esto da la facilidad para poder seguir con las clases de los estudiantes y no interrumpirla, ¿verdad? Y es una excelente herramienta, ¿verdad? que tenemos para que los alumnos sigan adelante con el proceso educativo. Doña Melba le ha servido 36 años al país educando a ciudadanos. Ya es tiempo que nosotros vengamos y le sirvamos a ellos. Música Tiene la entrega de computadoras a los alumnos, ¿verdad? Primero Dios vamos a contar, la asamblea legislativa nos apruebe el dinero para poderle dar una computadora a cada familia. Va a ser una computadora por familia. Música Y hemos seleccionado a los docentes que tienen más dificultades y que a pesar de sus dificultades han terminado su curso de Google Classroom. Música